En el último vídeo de la mañana me gustaría comentar algo que también es para reflexionar. Si a lo largo del día salen nuevas noticias del tema del Balón de Oro, del Real Madrid o de cualquier otro tipo de información, les informaremos inmediatamente, por supuesto, como todos los días. Pero para terminar los vídeos de la mañana, quiero decirles que a última hora Vinicius sacaba en redes sociales unos comentarios. Exactamente, escribía, lo haré 10 veces si hace falta, no están preparados. Me imagino que quiere decir que está capacitado para seguir luchando las veces que hagan falta para conseguir el Balón de Oro. Es verdad que al texto que les acabo en el texto, o el texto que acabo de leer, para mí está incompleto. Porque a pesar de no estar feliz Vinicius por lo que pudo pasar ayer, por hacerle creer que el premio era suyo y luego a última hora se lo dan a otra persona, tiene todo el derecho del mundo a estar enfadado, yo también lo estaría. No soy ningún hipócrita, pero para mí le ha faltado a Vinicius terminar el texto y decir felicidades a Rodri por el Balón de Oro. Hubiera quedado espectacular, pero bueno, cada uno hace lo que cree o no cree conveniente. Aquí en los medios de comunicación de Barcelona se están aprovechando en estos momentos, o están aprovechando, quiero decir, los momentos débiles del Real Madrid, lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas horas, para sacar pecho. Y creo que es un gravísimo error. Miren, aquí en Cataluña y sobre todo en el ámbito barcelonista, en Barcelona, en el ámbito barcelonista, en torno a barcelonistas, siempre están algunos sacando pecho, cuando las cosas van muy bien, hablan de valores y cosas de estas. En la comunicación, los medios de comunicación de Barcelona, hay momentos que también hacen lo mismo que el propio Barcelona. Pero, como profesional del medio, tengo todo el derecho del mundo a dar mi opinión. Lo digo porque hace escasos minutos ha salido un artículo en el diario Sport que dice que la imagen del Madrid queda tocada. ¿Tocada por qué? Porque toman la determinación de no ir a recoger unos premios y que conste que yo pienso que tendría que estar en esos premios. Yo estoy reconociendo que tendría que estar en el Madrid. Tendría que haber viajado en el Real Madrid a París y estar en esa entrega de premios. Con todas las consecuencias. Pero es respetable que decidan no hacerlo, como si lo hiciera el Barcelona o lo hiciera cualquier otro club. Pero decir que la imagen del Madrid queda tocada. ¿Quedan tocados también el señor Bales? Con todo mi cariño y con todo mi respeto. ¿Quedan tocados los 15 títulos de Champions, de Copas de Europa, que ha ganado el Real Madrid? ¿También quedan dañados o tocados? A mí esto me da mucha risa. Me provoca la risa. Porque, ¿saben lo que les digo? Y se lo dice un culé de pro. Me da igual que alguno me quiera dar carnet o no. Me quiera poner en duda mi barcelonismo. Me da completamente igual. Insisto, hay otros que ahora van de muy culés y han jugado con la camiseta del Real Madrid. Y han entrenado con Alfredo Di Stéfano. Para que vean cómo es la vida. Si él quiere decirlo un día, que lo diga. Porque parece ser que no lo quiere decir. Yo creo que es todo lo contrario. A pesar de que estoy eufórico por la victoria en el Bernabéu, estoy muy contento de los premios que haya recibido nuestro Barça, sobre todo a nivel femenino, y ver a la miña mal covearse con los mejores, yo creo que el Madrid ahora es cuando se puede hacer mucho más peligroso y mucho más fuerte. Me refiero a nivel deportivo. Y ojo, porque a nivel de despachos, todo este revuelo y toda esta situación de las últimas horas, igual aprieta mucho más el tema de la Superliga. Igual a Ceferín se le complican las cosas. Porque si es verdad lo que me han comentado en las últimas horas, de que el Madrid ha llegado a acuerdo con clubes muy importantes para jugar la Superliga, porque hay pasta, mucha más que la que pueda ofrecer la UEFA, o la que da la UEFA en estos momentos, en el nuevo formato de la Champions, cuidado. Cuidado, cuidado. Y yo soy de los que he dicho siempre que al final Messi y Mantel y todos llegan de un acuerdo. Pero cuidado, porque a Florentino Pérez, lo de ayer, me cuentan que no le ha gustado nada y está con un cabreo acojonante. Algo, por eso digo que algo ha tenido que pasar para tomar la determinación de no ir a la entrega de los premios. Yo estoy convencido que si el Madrid va a la entrega de premios sin saber quién va a ganar, con opciones, evidentemente, para Vinicius o para Carvajal o para el propio Rodri, pero sin destapar hace tres meses que lo iba a ganar Vinicius o en las últimas horas que lo iba a ganar Rodri, el Madrid hubiera... Se hubiera presentado los premios. No tengo ningún tipo de dudas. Fíjense lo que les digo. Y además, tengo información, no estoy hablando por hablar, tengo información. Seguro que hubiera estado. Algo ha pasado con la UEFA, algo ha pasado con France Football y algo ha pasado con la organización en las últimas horas y yo creo que todo va encaminado al tema de la UEFA. Algo ha tenido que pasar para ese cambio. No es lógico que hace tres meses se diera por oficial prácticamente que Vinicius iba a ganar a Londero y faltando dos días sea otra persona completamente distinta. Algo ha ocurrido. Algo ocurrió, como diría él. En fin, la imagen de Madrid no queda tocada en ningún sentido. Podrán estar de acuerdo o no con la no presencia en la entrega de los premios, pero evidentemente el Madrid no queda tocado en ninguno de los sentidos. Esto son titulares baratos de gente que lo único que quiere es pues ahora sacar el pechito y ya está. Y son compañeros míos y tienen cosas muy buenas. El diario Sport tiene grandísimos compañeros y gente maravillosa. Pero esto es sacar pechito. Porque realmente el Madrid ahora es cuando más peligro puede dar en un campo en una competición. Igual estoy equivocado. Pero como siempre les digo el tiempo dará o quitará razones. Yo creo que toda esta movida el Madrid va a salir mucho más reforzado de lo que muchos piensan o su imaginan. O su imaginan.